Felipe Pelas Maluma Yo no sé qué va a pasar Pero sé que pongo en riesgo Nuestros días de amistad Ay, mi hija, no sé cómo sucedió Pero ya el papel de amigo Inconfidente me volvió Baby Y vivo pensando en ti Y sé que eso no es normal Porque te conozco Yo reconozco que ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Pero ya te sueño Y todo lo que siento No lo puedo controlar Solo quiero que me beses Y me digas que también tú sientes lo mismo Tú sabes qué te pasa Pero ya sé que me pongo del lado Lo que digo Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo en mi mundo Tú eres Yo te gusto, tú mi princesa, solo falta que te quedes conmigo Por siempre Por siempre ¡Ah! All right, all right, baby Pero ¿quién no diría? Que de mí tú te enamorarías Fui tu confidente Que sé que tú más sabías de ti Pero ¿a quién quieres mentir? Tú puedes ser perdido, solo te hicieron Y en esta historia suelo un mínimo error Ser tu confidente y meterle al corazón Y en esta historia suelo un mínimo error Yo me he dicho que te lo que quiero hacer contigo Hoy Vamos a ser activos juntos en la habitación Yo solo me he dicho que estoy pensando en ti Y sé que eso no es normal Porque te conozco Y reconozco Que este no fue nuestro plan Solo quiero que me beses Y me digas que también tú sientes lo mismo Que tú sabes qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Conmigo Gracias a mi locura, a mi te fui Lo que adhiero a mi mundo Tú eres Yo te gusto, tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Si tú estás en mí, estás siendo no sé qué A contigo se me acelera el corazón Y cuando te alejas, pierdo la razón Quisiera vivir contigo, vaya a comer El ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!